¿Está ahí, eh? ¿No escucha, no escucha? Bueno, si... Sinceramente voy a contar algo que cuando... Apenas salió dividido después del sumo Yo tenía los primeros que hacer La verdad, sinceramente, no me cerraba mucho hasta que un día ¿Eh? No, no, original, original Lo voy a comprar, la estación de la Madrid o el baño ¿Qué hacés así? Entró la cosa De verdad Hasta que lo fui a ver en vivo Y me volaron la cabeza Y después de ahí no lo dejé de ir a ver Lo bueno que tiene esta banda Por lo menos que alguna vez la vio Es que improvisan en vivo Que zapan en vivo Que es lo que vamos a hacer un poco ahora Así que bueno, les prometo que Lo que pueda salir Vamos a hacer un tema del último disco de Avapora El famoso Mantecoso que da el nombre a esta banda Esta banda que estuvo enferma esta semana Gracias a la gente de Animal por tener papel higiénico en el baño ¿Cuántas veces fui del baño y de papel higiénico? Y el Mantecoso de paso les cuento Es el chabón que maneja el bote de los divididos Que los lleva a los aplicadores y equipos y demás Y el saco siempre se enojaba porque decía que los locos llevaban muchos equipos Entonces bueno, hicieron una canción también al chabón Mantecoso de paso les cuento 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 No me lo crees en el mar, si vos no tuvieras más de poder en la seriedad. Vale, Bolívar el arco de esta lucha, si querías, a un miramar. No me lo crees en el mar, si querías, a un mar, si querías, a un mar, si querías, a un mar. No me lo crees en el mar, si querías, a un mar, si querías, a un mar. No me lo crees en el mar, si querías, a un mar. ¡F蛋 w distra -, un mar. No me lo crees en el mar. ¡Fa, ja! ¡Gracias! 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 Llevas lo que piensas con los de este mar Si vos supieras más de goce, el placer me da Llevas lo que piensas con los de este mar Hasta hoy, hasta hoy Llevas lo que piensas con los de este mar Gracias 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 Bueno gente Bueno gente nos quedan dos temas Gracias Gracias por venir a todos Gracias por venir a apoyar a las bandas Está bueno que ustedes vienen porque son amigos nuestros y de las otras bandas, y está bueno que ambos se le dan música fina. Pero tenés acá nosotros no podíamos tocar nada, gracias a la gente animal, a la gente del sonido, a la gente del toca de cacho, que a veces repetimos una pata por ahí de nuevo. Lo único que me tiraste 10 molleja antes, y me comí la 10 molleja. Bueno gente, está todo bien, se escucha bien, ¿lo están pasando bien? Bueno, eso le iba a hacer la pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué fue? Espero que te sientas bien. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. O. O. N1. ¡Oh, yeah! ¡Otacanacho, tapacay! ¡Y la canción! ¡Parné! ¡El mundo es otro como quien! ¡Parné! ¡Parné! ¡Zapando buen marco del tipo! ¡Y el chico se lucirá! ¡Y el amor! ¡No puede! ¡Ey! ¡Oh! ¡Cuatro chamás cortés de la batería! ¡El chino haría que se diga un aplauso con el chino que va a ser papá! ¡Un abrazo a Carolina! ¡No puede! ¡Parné! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!